Chicos, ¿están preparados para la increíble carrera que vamos a tener? ¿O no están preparados? ¡Déjalo ya! ¡Oh, ok! Entonces, a la cuenta de tres, vamos a pasar esto de aquí. ¡Venga, venga conmigo, venga! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pónganse! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, pero cómo! ¡Pasa usted! ¿Por qué? No sé, creo que... Retrocedamos, retrocedamos, porque... Me parece que no nos pusimos los tres al mismo tiempo y Simón sí se queda para atrás. ¡Voy ganando, voy ganando! ¡Ven, ven! ¡Vente por acá! ¡Retrocede! ¡Dale arriba a la derecha, a la izquierda! ¡Ven, ven! ¡Simon arriba a la derecha! No, Simón... ¿Simón? ¡Uy! ¡Quedaste volando! Bueno, chicos, vamos a ver si... ¡Pónganse, pónganse, pónganse! ¿Y chicos? Es que chicos, ese es el problema, no me hacen caso. ¡No, no, no! Retroceden, retroceden. Tienen que hacerme caso y ponernos a la misma vez que me ven ponerme a mí, por favor. ¡Ah, listo! ¡Pónganse, pónganse! ¡Tres, dos, uno! ¡Go! ¡No, no! ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡No se le da la vuelta! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡Simon! ¡Simon! ¡Ay, Francesco! ¡No puede ser, Simón! ¡Me acabo de atrapar! ¡No puede ser, Simón! ¡Vamos! ¡Corre, Simón! ¡Tienes que ganarle! ¡No te preocupes, Simón! ¡No te preocupes! ¡Yo te espero! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Estás chiquito! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, Simón! ¡Oh, no puede ser! ¡Simón! ¡Me pasó! ¡Bien, Simón! ¡Eres increíble, Simón! ¡Ya está en las carreras! ¡Sí, verdad! ¡Ven, Simón! ¡Sí! ¡Corre, corre! ¡No te preocupes! ¡Quédate conmigo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Cuidado, Simón! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar juntos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué cosas te lo llevas de mi auto? ¡No, no, no! ¡No te vi! ¡Perdona! ¡No, no! ¡Vete! ¡Llévame, llévame! ¡Yo te llevo, yo te llevo corriendo! ¡No llegué! ¡No puede ser! ¡Qué pasa, Simón! ¡Vamos, vamos, Simón! ¡Vamos, Ven! ¡Qué pasa! ¡Vamos, Simón! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre! ¡Sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Más, más, 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 más! ¡No puede ser! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue, sigue, ven! ¡Estamos muy cerca! ¡Estamos muy cerca! ¡Estamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Me quedé tapada! ¡Vamos, te ayudo! ¡Era, por favor! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Vete, vamos! ¡Sí, Simón! ¡Ven, ven! ¡Uy! ¡Eres muy increíbles! ¡Eres muy increíbles! ¡Pium! ¡No, qué lenta! ¡Es que lento! ¡Es que lento! ¡Sí, verdad, Orenai! ¡La verdad! ¡Sí, sí, sí! ¡Eres muy malvado! ¡Tamposo! ¡Mira la carita! ¡Ese es tu emote de enojo! ¡Sí, tamposo! ¡Guau, guau! ¡Es muy mejor! ¡Es muy mejor! ¡Girl, girl, girl! ¡Pero bueno, chicos! ¡Es el mejor, es el mejor! ¡Sí, llores! ¡Sí, ya sabemos que eres el mejor! ¡Ey, qué! ¡Mira! ¡Para demostrar que eres el mejor! ¡Qué más! ¡Se hizo súper fuerte! ¡Vamos! ¡Voy, van! ¡Chicos! ¿Qué les parece que si ya está anocheciendo ya nos vamos al campamento todos juntos? ¡Sí, por qué me da miedo! ¡Vámonos! ¡Yo, vámonos! ¡Como que te da miedo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Vama, Simón! ¡Para ti! ¡Para que no tengas miedo! ¡Ay, no puedo dártelo! ¡Quiero dártelo y no puedo! ¡Para no te preocupes! ¡Para no te preocupes! ¡Pongo esto en la mano para que no tengas miedo! ¡Vente! ¡Vente, Aurem! ¡Vamos! ¿Por dónde es el campamento, alguien recuerda? ¡Por acá! ¡Ok, vamos, vamos! ¡Uy! ¡Pero de dónde sacaste un caballo de la nada! ¡Del poder del guión! ¡Mira, estímame! ¡No puede ser! ¡Del poder del guión! ¡No sé qué está haciendo! ¡No sé! ¡No sé qué le pasa! ¡Está como loco! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No sé qué está pasando! ¡En fin! ¡No puede ser! ¡Oye, Simón! ¡No te preocupes, ya! ¡Venga, vamos! ¡Y ahora saco eso de la nada! ¡De mi maleta, de mi maleta! ¡De toda mi maleta! ¡Oye, ¿dónde está el campamento, alguien sabe? ¡Aquí, este es el campamento! ¡Equí está el campamento! ¡Este es el campamento! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Este campamento está muy campamentoso! ¿No le parece? ¡Uh! ¡Así es! ¡Mira, aquí podemos dormir! ¡Oye, otra vez! ¡Oh, qué genial! ¡Qué genial! ¡Oye, pero Simón! ¡No vas a tener mucho miedo de que sea de noche! ¡Y estemos acá en toda la oscuridad! ¡Es que estoy con ustedes y tengo mi protección! ¡Ay, leones, eh! ¡A ver! ¡Es un dragón! ¡Esto no puede ser! ¡Ahí está! ¡Uy, también es! ¡Traje mi pancito! ¡Oye, ¿y esto qué es, Alisabeth? ¿Qué es eso? ¡Ay, no, no quiero! ¡No, no, qué miedo! ¡No! ¡Ay, no parece! ¡Wow, a ver, a ver! ¡Wow, dice que... ¡No, no, no, no! ¡Y escúchenme! ¡Acá parece que hay un castillo crepúsculo y un campamento media luna! ¿El campamento está por acá? ¡Chicos! ¡Por acá dice que hay un campamento! ¡A ver si esto es cierto! ¡Vengan conmigo! ¡Por acá! ¡No, no, no! ¡Esto no! ¡Ah, no! ¡Aquí es como para hacer una casa! ¿Casas, verdad? ¡Oh, sí! ¡Debe ser, sí! ¡Debe ser, sí! Pero por el momento parece que no hay mucha gente viviendo por acá. Pero por lo menos podemos acampar aquí. ¿Qué les parece? ¡Vamos, síganme! ¡Por cierto, chicos! Si les está gustando este video, no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Uy, están regando! ¡Qué lindos! ¡A ver! ¡Mira, rega la plantita que tiene! ¡Oh, Dios! ¡Y ese gigante! ¡No puede ser! ¡Ah, vámonos! ¡Se puede subir! ¡No, lo podemos subir, sí! ¡Sí, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Babichuelas mágicas! ¡Ah! ¡Pero dónde estamos, Egan! ¡No! ¡No puede ser! ¿Y ese? ¿Qué es este lugar? ¿Y ese lugar? ¡Es la casa del gigante! ¡No puede ser! ¡Qué miedo! ¡No puede ser algo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Pero chicos, si les está gustando, no se olviden de dejar su like, suscribirse para más videos como esto! ¡La palabra clave va a ser campamento! Y si lo pueden ver en los comentarios, les daremos un corazoncito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay, el queso! ¡Es queso! ¡Pero queso del gigante! ¡No, no! ¡Simón! Ok, ¿a quién necesitamos tus explosiones? ¿Las tienes? ¡Tú qué tienes, Simón? ¡Las explosiones de Pinky! ¡Te encantan! ¡Tú tienes! ¡Tú tienes! ¡No, yo tengo unas explosiones! A ver, espérenme, es que la busco en mi bolsillo. ¡Búscala, búscala tu bolsillo! ¡Ponla para entrar! ¡A ver, aquí tengo mis explosiones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apártense, apártense! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Vengan! ¡Mira, estamos como entrando en el área donde debería haber un ratoncito! ¡Oh, no! ¡Hay platos! ¡Miren nada más! ¡Miren esa comida! ¡Está todo gigante! ¡Wow, todo es de gigante! ¡Uy, no te quemes ahí, cuidado, Oren! ¡No, no, no! ¡Uy, no puede ser! ¡Miren por aquí, por aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Con cuidado, Simón, no te me caigas! ¡No, no me caigo, no me caigo! ¡Mira, con esa comida podemos comer toda una vida entera! ¡Mira, es muy cierto! ¡Uy, ahí se ha dado miedo! ¡Escúchame! ¡Espérate, Oren! ¡Acá abajo dice que a las 12 sale el gallo y eso quiere decir que seguro se levanta el gigante! ¡No puede ser! ¡Hay que ir a buscar a su cuarto! ¡No puede ser! ¡Uh, mira, qué rico! ¡Hay pollo! ¡Un pastel! ¡Una manzana! ¡Ay, esto va a ser muy rico! ¡Oye, y si visitamos al gigante en su cuarto! ¡Al gigante! ¡Vamos, vamos! ¡Debe estar ahí arriba! ¡Debe estar ahí arriba! ¡Mira! ¿Ya viste por dónde nos podemos subir? ¡Por aquí, Pinky! ¡Por aquí, por aquí! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Estoy corriendo, estoy corriendo, estoy corriendo! ¿Por dónde, por dónde, Aren? Hay que subir aquí, hay que subir aquí, pero ¿dónde? ¡No sé! A ver, Pinky... ¡Por acá sí tiene que subir, a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Es que miren, miren, miren! ¡Para poder llegar hasta arriba hay como una cuerda! Y justamente entra acá, pero no sé cómo llegar aquí arriba ¡Oh, aquí hay una escalera! ¡Oh, pero yo no sabría cómo llegar ahí tampoco! Y... No sé dónde y cómo creen que podríamos subir ¡No, no sé, mira, aquí hay una escalera gigante! ¿La podríamos usar? ¡No creo! ¡No creo! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ah, sí, la podemos usar! ¡Muy bien! ¡Oh, entonces subamos por la escalera! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vamos, Pinky, vamos! ¡Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo! ¡Pero no hagan ruido, no hagan ruido! ¡Que el gigante puede estar arriba! ¡Sí, sí! ¡Ah, silencio, silencio! ¡Pasito, depasito! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, Orin, ¿no podrías prestar eso que tienes en la mano para que los tres lo tengamos? ¡Pasito, depasito! ¡Ah, es que no lo puedo tirar! ¡No sé cómo decirle! ¡Eh, yo tampoco! ¡Por eso estoy tratando de bucarlo! ¡A ver, espérame, lo buco! ¡A ver! ¡Aquí está, míralo! ¡Aquí está, dormido atrás de nosotros! ¡Espérate, espérate, 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 acá está, lo tengo, lo tengo! ¡Ahí está, listo! ¡Vamos, ahí vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahí está el gigante, mira! ¡Ahí está! ¡Espérate, no puede ser! ¡Qué increíble toda esta aventura! ¡Chicos, vengan, vengan, síganme, síganme! ¡Acá! ¡Miren, parece que acá hay! ¡Guarda su gran tesoro! ¡No hago ruido! ¡Shh! ¡Oh, oh! ¡Está roncando! ¡Una llave! ¡Necesitamos una llave para abrir su gran cofre! ¡Uren! ¡Una llave! ¡No puede estar en el baño! ¡Creo que en el baño puede estar! ¡Puede estar, a ver! ¡A ver, aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sigan, 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 sigan! ¡Vamos, vamos, sigamos, sigamos, Aureen! ¡Corre, Aureen, corre, corre! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uy! ¡Mira, ¿qué es esto? ¡Uy, un patito! ¡Es un patito! ¡No, se meten al agua, no morimos, ¿no? ¡No, no! ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! ¡No, no pasa nada! Yo no creo que tenga la llave No, yo creo que la llave podría estar Como, podría estar como para abajo, ¿no? En el primer piso, quizás ¿Una parte de la habitación por aquí? ¡A ver! ¡Oh, puede estar en una parte de la habitación! ¡Es desierto! A ver, revisemos cada uno por su lado de la habitación Y veamos si podemos encontrar el esto ¿Les parece? Ok, ¿no parece? ¡Sí! ¿Puedo abrir la puerta de acá? No, no puedo abrir nada de esto Ok, voy a ponerme la luz Porque si no, no veo nada A ver, vamos a subir Porque quizás Lo tenga en la cama Y lo tenga en algún lado De su cama A ver, con silencio Para que no nos escuche Y no se levante ¡Ay, mire qué grande está! Ok, chicos Me parece No puedo ni saltar encima de él En su cama, en su cuerpo No hay nada, chicos Estoy pasando cerca de él Y no veo absolutamente nada ¿Alguna idea de dónde puede estar? ¿Lo tienen por ahí ustedes? No No, parece que entonces... ¡Eso debe de estar abajo! Sí, debe estar abajo Vamos a darle una ojida rápida Si vemos que no hay acá nada ¡Aaah! ¡No! ¡Me lastimé mucho la pierna, chicos! ¡Ah, chicos! Estoy muy herida Yo también me rompí la patita Todos los tres ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Chiquita, con los bailes! ¡No! ¡No se quita! ¡No se quita! ¡No se quita! Pero vamos a estar así ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, tampoco se quita! ¡No rompimos la patita! ¡No está realismo! Pero bueno Por acá deben estar, chicos En algún lado ¡Está amaneciendo! ¡Está amaneciendo! ¡No! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Porque tenemos hasta las 12! ¡No puede ser! ¿Cómo salimos de aquí ahora? ¡No, no! Es que no se trata de salir Se trata de De encontrar esto rápido Y poder irnos con todo su tesoro Acá no hay nada, Simón A ver si subimos por acá ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a las escaleras! ¡Vente, Simón! ¡No te quedes atrás! ¡Ahí está! ¡Ven! Aquí no hay nada Aquí tampoco es lo del fuego ¡No! No sé dónde pueda estar, chicos La verdad Estoy muy perdida Mira, una fogata por acá No, no, no puede ser ¿Dónde pueda estar? No tengo ni idea Dónde podría haber quedado ¿En la mesa? ¿Será que está en la mesa Y no lo vimos? ¡Oh, puede ser! A ver Dije asalto en la mesa ¡Ahí está! A ver Acá hay comida Mucha comida No, en la mesa no veo nada Lo único que se me ocurriría Es en esta mesa de acá Es el único lugar Donde hemos revisado Vamos a ver ¿Pero cómo subiríamos acá? Acá no se puede subir, ¿verdad? No Creo que no No, aquí no se puede subir ¡Está amaneciendo! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡El! ¡No! ¡El gigante! ¿Qué? ¿Está despertando? ¡No te lo transportó! ¡El gigante! ¡Nos bajó! ¡Se dio cuenta! ¡Y nos mandó abajo! ¡No, el gigante se dio cuenta Y nos mandó abajo Y no pudimos agarrar su gran secreto Y todo su dinero Oye, ¿y Simón? ¿Qué ha pasado con el gigante? ¡Simón! ¡No puede ser! ¡Tenemos que ir en búsqueda de Simón! ¡Escúchame! ¡Ella se durmió la hierba! ¡No se paran! ¡No puede ser! ¡Escúchame, Simón! Digo, Simón, oye Vamos a dormir Y esperar a que sea de noche Para poder hacer eso de nuevo Ey, ven por acá Ven, ven para el lado mío Ven, ven por acá Acá adentro, acá adentro Ahí hace frío Está bien, está bien No, uy Es que lo dejé acá afuera Ya no puedo llevarlo, creo Bueno Vente, Kale Vamos Vamos a dormir hasta que sea de noche Y podamos nuevamente subir Y rescatar a Simón, chicos Dejen su like y suscríbanse Para más, Dios Y rescatar al pobre Simón ¡Escúchame!